Su frustración, yo sigo haciendo billetes Pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes A huevo, son puro culero Tiran, tiran mierda, pero corren luego, luego Le prenden fuego, pero cuando llego En corto los apago, les pego y les bajo el ego Porque es mi decisión, cabrón, ser una verga Se me dio chingón el flow y rimas cerdas Espero que entiendas, que mejor te pierdas Que entre más me tire estás, es que mis ramas venda Y aunque se oiga, mamón, lo que digo Se lo digo chido, compa, que se ponga el tiro Porque yo me inspiro de las cosas que me pasan De la vida, de la calle y de los envidiosos pan